Reunidos Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor resucitado esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y amigos, estamos ante este lugar del Cerro de la Cruz, del pueblo de Benito Juárez. Sobre todo para significar, en lo alto viene la salvación. Jesús fue puesto en lo alto para salvarnos. Danos la vida. Sin embargo, con humildad, reconozcamos nuestros pecados que aún hemos cometido. A pesar que nos dio la vida, que murió por nosotros, dio toda su sangre. Nosotros seguimos portándonos mal, haciendo lo que a Él no le agrada. Por eso, con humildad, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos humildemente, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, de nosotros Cristo ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, de nosotros Señor ten piedad. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. A los hombres de buena voluntad. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. A los hombres de buena voluntad. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. No eres el cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz en las alturas, paz en la tierra. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz en las alturas, paz en las alturas, paz en la tierra. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz en las alturas, paz en las alturas, paz en la tierra. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz en las alturas, paz en la tierra. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz en las alturas, paz en la tierra. En esas fechas, 3 de mayo, donde fue también encontrada la cruz de Jesucristo por Elena, la madre de Constantino. En esas fechas, nuestros antepasados invocaban a Dios para las lluvias, al Dios de la lluvia. Y después del tiempo, los albañiles, nos miraban como una bendición para que Dios los protegiera de las alturas, que a veces tenían que hacer pisos o casas muy elevadas, y habían accidentes. Y entonces también para que Dios, hoy en su día de los albañiles, los siga bendiciendo y fortaleciendo en sus familias para que lleven el pan a sus hogares. Oremos. Señor Dios, Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes, y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce, y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Dios los diezmaba, lo buscaban, y acudían a Él despavoridos. Recordaban que Dios era su roca, su Redentor, el Dios Altísimo. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Lo llenaban de elogios con su boca, pero eran engañosas sus palabras. Su corazón con Dios no era sincero, ni observaban su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Pero el Señor, que es siempre compasivo, les perdonaba y no lo destruían. Su indignación contuvo muchas veces, y no dio rienda suelta a toda su ira. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia, aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Y a mí, pecador, amén. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes, y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Pueden sentarse un pequeño momentito, hermanitos. Vamos a hacerla en dos partes. Trataré una pequeña parte de la homilía y la otra la daría el Padre Evodio. Quisiera recalcar un poquito por qué de esta fiesta. Por qué marca 3 de mayo y luego el 14 de septiembre. Hermanos, hace mucho tiempo, bueno, hace poco estábamos recordando la Semana Santa, celebrando la Semana Santa. Y por la cruz, cruz bendita, nos llega la salvación. Hoy esta fecha importante, por qué el 3 de mayo, en nuestra patria. Hace mucho tiempo, vamos a ubicarlo en el año 312, llega un emperador que hace poco estábamos comentando, llamado Constantino, que por él se obtiene libertad religiosa de profesar el cristianismo en el Imperio Romano. Pero un año después de esta libertad con el dictus de Milán, en el 312, Constantino tuvo una visión. Se le llama la leyenda constantiniana, porque puede que sea que sí, puede que sea que no, pero lo tratan algunos libros. Pero con este título de leyenda constantiniana. Donde Constantino, en el 312, un día antes de pelear contra un bárbaro llamado Magencio, que venía con todos sus soldados a derrotar a Constantino, porque estaban apoderando de muchos lugares del Imperio Romano. Los bárbaros venían pues de fuera de los territorios romanos, pero querían hambre, tenían ganas de apoderarse de terrenos para vivir con todas sus familias. Y llegan a Roma, en el puente Milvio, donde está el río Tíber. En ese momento, antes de pelear en la noche, Constantino sale con algunos soldados para ver cómo venía su contrincante. Y al mirarlo, se sorprendieron porque eran lo doble de soldados. Constantino estaba con miedo porque decía, voy a perder, pero no quiero ir. Voy a hacerle frente a mi adversario. Y obtuvo una visión. La visión se le aparece una cruz en el cielo, con unas letras en latín, que decía, con este signo, vencerás. ¿Y qué signo era? La cruz de Cristo, pero invertida en forma de X. Y entonces empieza él, cuando termina el sueño, y despierta, aún está de noche, y no duda, por un momento, ordena a sus escuderos y a sus soldados, a que le pongan a sus escudos, le pongan como signo de un logotipo, la cruz de Cristo. Y que rezaran al Dios de los cristianos. Él no era cristiano en ese momento, pero como tipo talismán, como protección, le dice a sus soldados, pongan esa cruz del Dios de los cristianos. Invoquen a ese Dios. Y la batalla fue fuerte, pero al final venció Constantino. Y la victoria se le atribuyó al Dios de los cristianos. Esa es una fecha que quería decir, un acontecimiento que pasó. Pasando el tiempo, en el año 325, como ustedes ya lo saben, hace poco estábamos comentando, se convocó el concilio de Nicea. Pero al año después, 326, la mamá de Constantino, llamada Elena, que es una santa, es una santa de allá, de la parte orientada de la iglesia bizantina. Elena, dice Elena, si mi hijo tuvo la victoria, mi hijo está haciendo cosas, pero no es él, es Dios. Es Dios el que está obrando a través de este hijo que no cree. Y entonces Santa Elena le dice a su hijo, dame permiso de salir de aquí, de nuestro territorio, e irme con una expedición de unos 100 soldados a Jerusalén. Él no quería, pero al final la manda con más soldados porque es su madre. Él es la emperatriz y la manda con unas cinco naves a Jerusalén. Todo el mar Mediterráneo lo atraviesa hasta llegar a la parte Asia y llegan a Jerusalén. Elena se hace valer de gente experta para encontrarse con el Calvario. Ella quiere buscar la cruz de Cristo. En el año 326, entre el mes de mayo, empieza a buscarla. Y la gente experta, que ella no sabía el idioma, pero se avale de traductores, de los judíos. Y entonces, más o menos con exactitud, le dice un experto que allí fue enterrada la cruz de Cristo con los ladrones. Pero, ¿qué creen? Había una estatua dirigida a una diosa llamada Venus. Ordenan sacar la estatua e encontrar las cruces. Y sí, encontraron las cruces. En el 3 de mayo, 326. Por eso motivo, esta fiesta se celebra el día de la cruz porque fue encontrada llamada la Vera Cruz. Pero había un problemita chiquito. Eran tres cruces. De las tres, ¿cuál era la de Jesús? Ahí estaba el problema. Y fueron con el obispo de Jerusalén llamado Macario. Macario hace una oración. Estaba junto a ella, junto a él, Elena. Una oración a Dios. Diciéndole, Señor, Tú sabes todo. Como hoy, en este día, estamos abatidos, Señor, de problemas. Haznos sentir Tu presencia en esta cruz. Estaba una señora muriéndose. El obispo la toma. Y la ponen, las cruces, acostadas en el suelo. Y la ponen a la señora en una cruz. Donde la van poniendo, creo que la señora ya casi se moría. Se sospecha que esa cruz era de gestas. Gestas, recuerden que era el soldado que maldijo. Y que estaba gritándole a Jesús. Si Tú eres el Hijo de Dios, bájate. Se estaba burlando de Cristo. Y cuando la pusieron en la cruz de Dimas. Dicen que se recuperó la señora como estaba, en el estado antiguo como estaba. O sea, no se puso ni peor, ni se sanó. Y cuando la pusieron en la de Cristo, en ese momento, se para la señora. Y empieza a caminar como si nada. Estaba muriéndose. Y entonces, debido a ese milagro que ocurrió, 3 de mayo, en el año 326. La emperatriz, Helena, empieza entonces a construir lo que hoy en día está construido en Jerusalén. El santo sepulcro y dedicado a la Santa Cruz. Bueno, pasando el tiempo, 614, viene el rey de Persa. 614, llamado Croes, más o menos así en el nombre. Él se roba la cruz de los cristianos como tipo amuleto. La tiene robada en Persa. Pero a los 14 años, viene un emperador bizantino llamado Heraclio. Heraclio se roba, va en busca de la cruz y la consigue. En el 628, el 14 de septiembre. En esa fecha la trae, y la trae con sus mantos imperiales y con todas las insignias. Él la quiere cargar como haciendo protagonismo. En ese momento, la cruz se volvió pesada, que no la pudo cargar. Y por ahí, la gente llegada a Dios, le dijeron, quítate, mi rey, tus vestimentas están muy ricas para esta cruz que es humilde. Jesús, el rey del universo, la cargó, pero humildemente, sin tener ropajes de riquezas. Se despoja de sus vestimentas y así pudo cargar la cruz. Y fue entronizada en Jerusalén en esa fecha, 14 de septiembre, 628. Hermanos, por ese motivo encontramos dos fechas. Una cuando se encontró la cruz, 3 de mayo, por Santa Elena. Y la otra cuando se rescata la cruz, 628, el 14 de septiembre. Yo les quiero contar, Tomás, es esto. Lo primero es, como decía el Evangelio, no olvidemos que nuestra vida es una cruz que Jesús mismo lo declara. El que quiera seguirme, cargue su cruz. No dijo a quien quiera seguirme, vénganlo llanito, tomen su agüita, descansen cinco horas, la y dalai, tranquilos. No, la cruz sí es pesada. Y hay que cargarla con amor. No burlándose, o riéndose, o criticando. Esta cruz es tu matrimonio. Esta cruz es como soltero. Esta cruz eres como consagrado. Y hay que vivir nuestra vida no amargados, no enojados. O ya arrastrando y haciendo un desastre en nuestra cruz, obteniendo otra vieja, otro viejo, siendo tú casado o tú casada. Por eso motivo, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cargarla con amor, día con día, hasta llegar a lo más alto en la vida celestial. Vamos ahora a escuchar al Padre Evodio Víctor. Gracias, Padre. Adán y Eva. Adán y Eva. Decía un teólogo, Calraner, si no me equivoco, que Dios creó a Adán y a Eva pensando en enviar a su Hijo Jesucristo para que todos nosotros fuéramos liberados. O sea, Dios ya sabía que Adán y Eva la iban a regar y que era necesario para que Dios mandara a su Hijo y todos nosotros fuéramos salvados, justificados y redimidos. Entonces, si en un principio Dios creó bueno al hombre, lo hizo bueno, Adán y Eva eran buenos, pero tenían esta chispa, este regalo que es la libertad y Satanás que siempre nos está haciendo ruido en nuestro interior, nuestra conciencia, pues llevó a Adán y a Eva a cometer el primer pecado. Y a partir de ahí entró el mal en el ser humano y en el mundo. Nos apartamos de la amistad de Dios. No estábamos reconciliados, estábamos separados. No éramos ni hijos, nada con Dios. Nos hemos preguntado, bueno, y todas las personas que murieron antes de Jesucristo, pues, como dicen en inglés, ¿verdad? Stand-by. Un lugar donde no podían entrar a la gloria eterna. De hecho, cuando Jesucristo muere y resucita al tercer día, al tercer día, esos tres días, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que Jesucristo estaba restituyendo a la vida eterna todos los servidores de Dios, todos los siervos fieles. Jesús es el siervo fiel por excelencia, pero también todos los profetas, todos aquellos que se esforzaron por vivir como Yahvé pedía y solicitaba. Y fueron restituidos a la vida eterna. Bueno, entonces el mal entró en el mundo por la irresponsabilidad de nuestros primeros padres. Que así dice este teólogo, lo pensó Dios, Padre, envía a su Hijo Jesucristo. Y entonces Jesús asume su misión, sabe que es el Hijo de Dios, sabe que es el Mesías, sabe que es el Salvador y se dispone. Tres años anuncia el Evangelio, la buena noticia, construye el reino del amor y después lo matan. Lo matan y mueren en la cruz. ¿Que Dios, Padre, quería esa muerte tan sanguinaria, tan cruel, tan humillante, tan despreciable? Pues sí, ¿sí? Y podríamos decir, pues no que Dios es amor, entonces ¿por qué esa muerte tan cruel para Dios? Era para que Jesús, que es el Hijo de Dios y ya ha brotado del Padre, ha salido del Padre y vino a nuestro encuentro, asumió nuestra naturaleza humana en la encarnación, también asumiera todo nuestro sufrimiento, todo nuestro dolor. Todos en la vida hemos, nuestra corta, mediana o larga vida, hemos pasado por historias amargas. Pero ese sufrimiento de la cruz tan desgarrador, tan humillante, tan despreciable, un dolor físico, un dolor humano, eso Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que salió del Padre, lo ha sentido. Entonces, no es que Dios, Padre, sea un Padre que abandona a su Hijo, se olvida de su Hijo, se olvida de la humanidad y que es un Dios, pues, medio sanguinario, ¿no? Dios, Padre, quiso que su Hijo asumiera todo este dolor para que también Dios asumiera toda nuestra humanidad. Dios sufre con nosotros. Y entonces, fíjense cómo a través de esta muerte tan humillante que es la cruz, en aquel entonces, era la muerte más despreciable, más humillante, en Cristo, la cruz tiene otra dimensión, se redimensiona. Primero, en la cruz de Cristo, todos nosotros hemos sido justificados. ¿Qué es la justificación? Pues, es dar razón de algo o de alguien. Jesús da razón de todos nosotros. Jesús, ante el Padre, se presenta como aquel que ha restituido a todo el género humano nuevamente como ha sido creado al principio, bueno y bondadoso. Fuimos justificados por la sangre derramada de Jesús en la cruz y por su muerte. Jesús da razón de todos nosotros. Jesús se pone por delante, se ha puesto por delante de todos nosotros y de las futuras generaciones que vayan a existir en este mundo. Ya estamos justificados por Jesús ante el Padre. Jesús da la cara ante el Padre por todos nosotros. Fuimos redimidos. Dice, lo que no es asumido no puede ser redimido. Jesús asumió nuestra humanidad completamente, en todo menos en el pecado, dice San Pablo. Y por esa situación de haber sido asumida, nuestra humanidad también fue redimida. La redimida, perdón, la redención es cuando aquella persona da razón de la otra persona, se pone por delante de ella, va hacia adelante. Es decir, da la cara, va abriendo las puertas, va abriendo el camino, va liberando. Eso es la redención. Cuando alguien da la cara por la otra persona, se pone al frente y va abriendo el camino, va liberando. Todos nosotros fuimos redimidos por la cruz de Cristo y obviamente fuimos salvados. Ustedes saben que la salvación es ser partícipes de la vida eterna, gozar de la presencia de Dios por siempre. Alcanzar eso que el hombre busca en este mundo, la paz, la felicidad, el gozo, la alegría, el amor. Eso es ser salvados. Y eso existe en el reino de Dios nuestro Señor, que es la vida eterna. Dicen algunos que, de hecho en la liturgia universal de la iglesia, la celebración de la Santa Cruz es el 15 o 16 de mayo. Creo que es el 16 porque el 15 es Nuestra Señora de los Dolores. El 16 de mayo se celebra la Santa Cruz, pero en México y en algunas partes, países de Latinoamérica, se ha dejado este 3 de mayo. Y la razón, algunos dicen que es porque, por ejemplo, en nuestras comunidades ancestrales, los aztecas y demás, el día 3 estaba dedicado al día de la fertilidad, al día del progreso de la tierra, del campo. Y pues cuando llegaron los primeros misioneros, pues todo se fue transformando, ¿no? Y esto también lo transformaron. Decir, bueno, ahora el Dios de la fertilidad, pues es Jesucristo y el símbolo es la cruz. Y así se mantuvo por mucho tiempo. Después las ciudades se fueron industrializando y ya no había, el campo era muy pesado. Algunos decidieron mejor retirarse a la ciudad, cambiarse de lugar. Y el trabajo que había era la albañilería. Era, pues, entrarle de macuarro, ¿no? Como decimos a veces, los albañilitos. Que, pues, también me tocó esas mieles, son muy bonitas, por cierto. Entonces, la gente el día 3 dijo, bueno, antes yo era campesino, dedicamos a la fertilidad. Pues ahora este es nuestro trabajo, pedimos a Dios su protección. Y por eso, el día 3 de mayo, los albañiles, pues, ponen una cruz. Así como aquí, este, algunos hermanos de aquí de la comunidad arreglaron esta cruz. Pues como el símbolo de que Dios es el que protege, el Dios es el que acompaña. Dios es el que da el pan de cada día. Y pues, obviamente, también el día 3 de mayo hay carnitas y cervecita y demás para los albañiles, ¿verdad? A veces pasan las copas, pero bueno, ni modo. Nada más ese dato. Por último, estar agradecidos con Dios porque al morir en la cruz, todos nosotros fuimos justificados, redimidos y salvados. Y no echarnos para atrás. Con la gracia de Dios se puede cargar la cruz. No hay salvación sin cruz. De a ley, hermanos, tenemos que cargar nuestra cruz. Y algunos, por ejemplo, pues, tienen que cargar con la cruz, por ejemplo, de la enfermedad. Pues la enfermedad es parte de la vida. Y quien abraza su cruz y dice, bueno, Señor, me diste esta enfermedad o tengo esta enfermedad, es más llevadera la enfermedad. La fidelidad, pues, también. El amor debe de sostener a las parejas, pero pues no falta que luego Satanás por ahí hace ruidito en el corazón, en la conciencia. Y algunos dicen, no, yo fiel a mi esposa y a mi esposo. Eso es la cruz. O por poner un ejemplo, en los jóvenes estudiantes, yo les he dicho siempre esto, si quiero sacar buenas notas, si quiero sacar un 10, pues no voy a ir al Santísimo, me voy a poner, Señor, Señor, ayúdame. O te vas a encomendar a San Alejo, ¿verdad? Y luego preguntan cómo es. No, tienes que sentarte a estudiar. Eso es la cruz. Que el cerebro se ponga las pilas, sentarte a estudiar y después presentamos el examen y ya viene, pues, el 10 o el 9. Eso es la resurrección. Eso es cargar con nuestra cruz. Por poner ejemplos, a veces hemos hecho una, hemos tenido una concepción errónea de la cruz. Por ejemplo, el que le gusta mucho el alcoholito y es que te maltrata, no te da dinero, no atiende a los hijos, esto y lo otro. Ay, mujer, pues es tu cruz, aguanta. No, Dios no quiere ambientes de infierno, ambientes de violencia, de agresividad, de golpes, de humillación. No, Dios quiere que cada matrimonio, cada persona, cada familia, pues, viva en libertad, en gozo, en alegría, en el amor. Entonces, la cruz es para aquella persona que, pues, no puede dejar el vicio. Jura, detente. Y entonces, eso es abrazar tu cruz. Aquel que opta por la fidelidad, eso es abrazar la cruz. Aquel que cambia su carácter, su genio, eso es abrazar la cruz. Que el Espíritu Santo nos asista a todos nosotros para que abracemos con gozo y con júbilo nuestra cruz y vayamos caminando hacia la salvación. Que así sea. Nos ponemos de pie. Pidamos al Señor que nos siga mandando su amor, su misericordia y con fe digámosle, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Pidamos en especial por el Papa, los obispos, por todos los también sacerdotes para que el Señor los siga iluminando y nos ilumine para seguir guiando al pueblo encomendado. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. De igual forma, pidamos por los enfermos, en especial por aquellos que están en la fase terminal y algunos por el contagio de este virus, de esta pandemia, para que el Señor les dé paciencia y amor y también purifique sus pecados. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos en especial por todos los trabajadores, en especial por los albañiles, que es el día que ellos también dedican y saben que por la cruz se llega a la resurrección, que a través de tanto dolor de sus manos, de sus pies, llevan el pan de cada día, la alegría a sus hogares, para que el Señor les proteja de todos los peligros. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. También pidamos al Señor por los migrantes que se encuentran en Estados Unidos o en otras partes de otros países, para que el Señor también les dé estas virtudes del amor con su familia, que nunca de ellas olviden. También les dé esta fortaleza de seguir avanzando en el servicio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Los invito en sus casas ahorita, en un momento pidamos a Dios también, cada quien sabe sus necesidades, hagámosla ahorita en silencio, y Él nos recibe con sus manos. Y decimos juntos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Padre, escucha lo que te hemos pedido y todo aquello que está en nuestro interior, que tú bien sabes y lo conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Amén. 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 de la tierra y el trabajo del hombre. Bendito seas, Señor, por este valor que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el par y el mío que tú convertirás. Que el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito seas, Señor, por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa madre iglesia. Te rogamos, Señor, que el sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. El que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro, por Él. Celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Bendito el que viene, el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente, aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz de resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cale de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en estos días santísimos que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con tu servidor el Papa Francisco y con nuestro Obispo Gerardo y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos nuestros fieles difuntos y los que han muerto a causa de esta pandemia. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, dirijamos a nuestro Padre con la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu gran misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros muchos pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor resucitado esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu, como signo de la paz en Cristo resucitado, nos damos una reverencia. La paz de Cristo esté con ustedes. Amén. 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 Tres hermoso Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo En piedad En piedad De nosotros Cordero de Dios, Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, te quitas el pecado del mundo. Señor, danos la paz, danos la paz, danos la paz, hermanos, Él es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo, dichosos los invitados a este gran banquete del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Nos invito a que los que no puedan comulgar porque no pueden hacerlo, no porque no quieran ir por la situación que está viviendo a nivel internacional, recuerden la comunión espiritual. Ya lo saben, nomás con la mano derecha tocándose el corazón, diciendo al Señor, Jesús, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Tengo sed de Ti, Señor, tengo hambre de Ti. No puedo recibirte en sentido sacramental, pero ven en sentido espiritual, Señor, que Tú bien sabes que de Ti estamos necesitando. Alimenta mi alma y fortalece mi familia, mis hermanos que sufren violencia y que sufren esta pandemia. Que así sea. Amén. Es un deleite para mí, al recibirte en conmigo. Amén. 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 Que siendo tú el Rey, te hayas quemado en este humilde mar. Que siendo tú el Rey, te hayas quemado en este humilde mar. Que siendo tú el Rey, te hayas quemado en este humilde mar. Que siendo tú el Rey, te hayas quemado en este humilde mar. A quienes redimiste por el mandero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 esta Eucaristía vamos a dar la bendición desde acá arriba junto con los dos padres ya que es un día muy especial todos son especiales, pero hoy dedicado a la Santa Cruz vamos a la bendición junto a la Cruz como señal de un signo que de ahí tenemos la salvación para todo el pueblo de aquí de Benito Juárez, en esa parroquia la Virgen María de Guadalupe que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Renovado nuestro Espíritu en Cristo Jesús que murió en la Cruz y resucitó podemos permanecer en paz Aleluya, Aleluya Gracias a Dios Aleluya, Aleluya agradezco agradezco de antemano a los señores como el Padre Evodio comentaba a Miguel Isabel muchachos que tienen más amigos por ahí que sé que han venido aquí no año con año vienen seguido vienen seguido para reforzar este lugar sagrado de antemano pues agradezco a todos este pueblo que también hace lo posible ojalá que se respete se respete el lugar porque a veces miramos aquí tantas basuras botes botellas de agua tiradas y luego aquí un montón de cosas ojalá que aquí vengamos a orar no a fumar marihuana o a echar novia no aquí es un lugar sagrado para llegar al cielo para orar con Dios de sacar lo alto quitarlo del bullicio para encontrarnos con Dios que tengan buen día pues gracias y felicidades a todos los albañiles este que tengan una bonita convivencia esposas cómprenles un pastel y no tomen mucho no se pongan hasta las chanclas eso no es bueno Dios los bendiga cuídense mucho saludos gracias adiós gracias Te buscaré, no sé, eres lugar, eres lugar, sobre tus pecas caminaré, en esta vida, oh gran Señor, te seguiré. Te buscaré, no sé, eres lugar, eres lugar, sobre tus pecas caminaré, en esta vida, oh gran Señor, te seguiré. Oh palabra, Señor Jesús, amor, paz al verdad, eres Volvia, que con su voz nos guiará. Amaré mi cruz y te buscaré Seré tu lugar, eres tu lugar Sobre tus huellas caminaré Descansar por al Señor te seguiré